buenas qué tal a todos y bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo del canal que hace tiempo la verdad que no venía trayendo absolutamente nada y primero que nada feliz 2019 si bien si no hay nada de ello en mitology para arrancar que sería casi lo más común que la gente esperaba sé que en este canal todo el mundo solamente espera que haya hizo mitology pero la lamenta acá subo lo que se me encanta como de costumbre lo prometí en algún momento y dije que tengo muchas ganas de dar vuelta a toda la serie completa con todas las expansiones del hard life y bueno terminamos el año pasado no justamente el anterior que era el hard life 2 así que nada ahora quería traerles la expansión tanto episodio 1 y episodio 2 no se hagan problemas porque no son muy largos de por sí de hecho yo creo que entre 8 a 10 capítulos más tardar bueno capítulos son 56 creo que no son demasiados si vamos a fijarnos son 6 pero a lo que voy es que demoraría entre unos 8 y 10 vídeos así que sería lo ideal vamos a arrancar de esta manera no el año me parece que está perfecto y ya luego iremos intercalando con otras cosas pero bueno como ya habrán visto estuve bastante desaparecido y no descarto que este año que este año suceda exactamente lo mismo esperemos que no pero bueno así estamos entonces vamos a arrancar hice la prueba de que ande todo perfectamente y funciona así que bueno arrancamos exactamente donde terminó el anterior ven acá este agujero al estilo de el ojo de sauron en el señor de los anillos bueno fue la macana que nos mandamos al último bueno tampoco pasó hace mucho quien siguió la serie él sabe cómo terminó quien nos habrá visto el juego seguramente también pero bueno en fin quiero arrancar y bueno hacer este vídeo un poquito corto así como para darle una introducción que les parece pero igualmente tenga mucho apoyo no lo voy a subir porque al fin y al cabo es algo lo que quiero como siempre dígame por freeman si es que puede ha destruido muchas cosas que es exactamente lo que puede decirme aunque sea una sola cosa eso pensaba no 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 ¡Eso habrá que verlo! ¡Eso habrá que verlo! ¡Pero si soy yo! ¡Gordon! ¡Qué angustia! ¡La pistola antigravedad! ¡Dásela, Dog! Bueno, esto es una presentación, ¿no? La verdad es un... ¡Qué angustia! Y ya está. ¿Dijo conectarnos? Conectarnos con mi padre. Conectarnos... Creía que no te iba a encontrar. La ciudadela se derrumba. No sé ni cómo salimos de ahí. Lo último que recuerdo es... Abrin cayendo. Una gran explosión y... Vortigauns. Luego, Dog me desenterró. De verdad... Muy raro. Será mejor que... ¡Papá! Llevamos horas buscándolo. Ok. Cuando le diga que estás aquí... ¡Venga! ¡Hija, responde! Esperen, que soy retrasado y yo no puedo escalar una pared. La física de Han Life no me dejan. Tengo que hacer el camino largo, como siempre. Que sea este acá. Bueno, muy bien. Porque si voy para allá no me dejan hablar un segundo. En esa pequeña introducción... Aparece nuevamente... He-Man. Que siempre está ahí... Dando vueltas, ¿no? A ver qué es lo que planifica con nosotros. Qué es lo que quiere. Pero esta vez... Fue como... Repelido por los Vortigans. Que son las criaturas que en definitiva... Son las únicas... Buenas criaturas... Del otro mundo, ¿no? Fronterizo. Que no nos hacen daño. Son racionales. Y en definitiva nos ayudan. Pero por lo visto... Tienen un poder sobrenatural. Y pueden... Confrontar a He-Man, ¿no? Que bueno, He-Man... Básicamente no sabemos ni lo que es. Es como un ente... Sobrenatural. Pero bueno... Eso básicamente. Y nada... De la última explosión aparecimos acá. Al igual que Alex. Que curiosamente no tiene ni un rasguño. O sea que... La miércoles. Es todo muy extraño. Pero bueno... Gracias Doc por salvarme. Papá... Papá... ¿Estás ahí? ¡Alex! ¡Alex, responde! Espera, hay muchas interferencias. ¡Eh Doc! ¡Ayúdame con esto! ¡Eh! 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 Vale... ¡A la derecha! ¡Ya! ¡Para ahí! ¡Ya está! ¡Papá! ¡Alex! ¿Dónde estás? ¡Oh cielo santo! ¡Dime que has salido de la ciudad! ¡Pues no! ¡Aún no! ¡Pero escucha! ¡Le tenemos! ¿Tenéis a Gordon? ¡No! ¡Pero escúchame! ¡Tenéis que salir de la ciudad! ¡La ciudadera podría estallar ya mismo! ¡Me temo que lo hará sin duda alguna! ¡Alto radar! ¡Los sensores remotos indican que el proceso se acelera a una explosión de energía! ¡Pisar! ¡Pisar! ¡Pasar! 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 Lo siento, pero no hay motivo para alarmarse, ¿no? Alex ya no corre ningún peligro o riesgo. Bueno, aún estamos en la Ciudadela. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Pero no hay tiempo! ¡El núcleo está a punto de explotar! ¡No hay forma de alejarse a no ser que... Bueno, sólo se puede retrasar la reacción si intervenimos directamente en el núcleo! ¿Qué? ¿Entremos? ¡Sí! ¡En el núcleo! ¡Pero es demasiado peligroso! ¡La cámara estará llena de radiación! Bueno, tú tienes el traje. Si conseguimos entrar en la Ciudadela, sí que podríamos... ¡Alex, no! ¡Pero papá! ¡Isaac! ¡Hazla entrar en razón! Lo siento, Eli, pero no hay alternativa. Podríamos evacuar a más ciudadanos. Podemos hacerlo, papá. Vale, Alex. Vale, vale. Pero prométeme... Prométeme que no guardarás ningún riesgo innecesario. Lo prometo. Te quiero. Yo también te quiero. Rezaré por ti. Tranquilo. Nos vemos pronto. Sí. Tranquilo. ¿Qué? A ver si podemos entrar en la Ciudadela por algún sitio por aquí. Efectivamente. Dog, ¿me quieres ayudar? Dejen que el boludo del gordo haga todo, ¿no? Gordon, tenés el traje. Andá en esa zona donde hay un núcleo inestable con alta radiación que vos podés tratar de... Estabilizarlo. ...estabilizarlo. Y Gordon dice... Sí, dale. Aunque no habla, pero bueno. Recoge todo y nos vemos en el otro lado. Supongamos que dice eso porque siempre acepta todo, así que bueno. Eh... ¡Qué caída! Tú primero. Cuidado. Damas primero, es así como dice el dicho, ¿no? Bueno, al carajo. En fin. Aunque parezca loco, hay que volver a entrar allí. Con el riesgo que eso implica. Con el riesgo. Perdón, me comí la esa. Upa. Perdón, pero no sé si me da la sensación que el juego, en el momento de las explosiones y demás, es como que se escucha todo mucho más fuerte. Si no, estaría un poquito más estable el sonido. Dale, Alex. Este era cantado que era así. Y esperen. Me disculpas, pero... Lo que es el sonido... Audio. Creo que el volumen del juego es el que se nos va un poco a la miércoles. Porque... Más que nada, cuando hay golpes o explosiones, se va demasiado fuerte el sonido. Es mi sensación. Muy bien, entonces hay que ingresar... A la ciudadela. Dog. Cuidado. No. Dios mío, Dog. Dog. Y así es como termina la participación de Dog. Mentira, ahí está. Vaya susto. Ahora no te vayas. Y busquemos un camino. No me puedo creer que ahora intentemos volver. Vamos a sudar sangre. Hm. Bueno, Dog. ¿Cómo lo ves? ¿Alguna idea? WTF? ¿Eh? De eso no me acordaba. Vale, Dog. No sirve de nada. ¿Acaso nos querías lanzar por el aire? Eso, interpreto. Pero alguna manera de pasar. Pero, ¿cómo? ¿Crees? ¿Dog? ¿Pero a dónde vas? ¿He dicho algo malo? ¿Eh? El tipo practica parkour. Creo que a Dog le falta un tornillo. Uy, ya. ¿Y si me cae en la cabeza eso me hace daño? ¡Cuidado! 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 ¡Jajaja! Dog, en serio. Ha faltado poco. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Cómo leches nos va a servir eso? ¿Quieres? Un momento. Ah, no. No irás en serio. ¿Verdad? Bueno. Gordon, a menos que tengas una idea mejor. Él es el robot. Y él decide. Sabes lo que haces, ¿no? Bueno, hasta el momento vemos una interacción muy grande entre... ...lo que sería un poco la cinemática. Te alcanzaremos, tranquilo. Vale, vale. Te echaré de menos. No te preocupes por mí. Nos veremos. Al asiento de pasajeros. Un robot con sentimiento. Esto es único, la verdad. Pero bueno. En fin. Hasta acá ya más o menos termino un poco lo que es la intro del juego, ¿no? La participación especial. O el cameo de Dog, porque creo que después no va a estar más. Bueno, la verdad que no me quiero adelantar, pero bueno. En fin. Vamos a la ciudad de la... Vamos a hacer un lindo paseo por donde ya hemos estado. Pero la situación va a ser un poquito diferente. No es tal como... ...como lo habíamos visto antes. Vamos. Prepárate, gordo. Venga, Dog. A ello. Antes de que... Opa. Vale. Cuidado. Espera. Guau. Golazo. Guau. Buen tiro, Dog. Dog. Vete, Dog. Vamos. Todo va a ir bien. Vaya. Ahora sí. Falta que lo diga no más. Y todo deja de ir bien. Espera. Hola. Uff. Eh, bajémonos cuanto antes. Se podía bajar así simplemente? Ah, con la E. Es cómico, ¿verdad? Que... Sí, lo común de todos los días, ¿no? Que entras a la ciudadela con un auto y te pegas con todos los lugares posibles y no te pasa nada. Es así. Bueno, Bordon sería entendible porque tiene un traje, pero Alex... Uh, qué lindo. Bueno, solamente tenemos el arma antigravedad, así que... Esperemos... No. Esperemos que en algún momento adquiera algún poder especial. Porque de lo contrario va a estar complicado. Bueno, bien. Empecemos entonces a viajar. Cierto que se puede correr, tenemos todo habilitado. Y los primeros cargandos de la vieja escuela. Es increíble. No sabía nada. Esperen, porque aún así... Se me hace que está demasiado bajo. Después de todo vamos a dejarlo al máximo. Sí, se nota un poco la diferencia. Por lo menos yo... Está complicada la cosa, eh. Bueno, bien. Vamos a bajar por acá. Tremendo, la verdad que este juego... Como lo disfruté la primera vez que lo jugué. Indudablemente. Dios mío. Acechadores. Los Stalkers. En teoría... No nos molestaran si los dejamos ocupar. Desactivaré el campo y... Mierda. No puedo desactivar. Hay algo. El Acechador. Lo controlo desde el otro lado. No tenemos tiempo para buscar otro camino. ¿Cómo vamos a pasar? Y yo me encargo, como siempre... Minas... Nos ayudarán a salir. A ver... Busca a dónde van las minas. Se me ocurre cómo se le trae bien. No. No. Por ahí no debería tirarme, creo. Bueno, bien. Los Stalkers. Como los mismos de Instagram, bueno. Pero acá ya existían diez años atrás. Eh. Bueno, o sea, tiene el mismo nombre a lo que me refiero. Hard Life siempre más adelantado que el mundo. ¿Esto se puede apretar el botón? No, no se puede. Acá... sí, bien. Perfecto. Comienza lo típico de siempre, que es hacer un poco de parkour. Tratando de cifrar el camino. Creo que acá sí nos podemos tirar. Me rompí un poco ahí lo que sería el torrucho, pero... No, 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 no. Uy. ¿Me quedé parado acá ahora? No. Creo que no. Ah, bien, 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 bien. Esto, si mal no me equivoco, es para lo siguiente. Ahí, 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 ahí. Solamente quiero una, quiero una, solamente una, una. Ahí está. No, no desaparezcas. Bien, 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 bien. Creo que necesito solamente una, a ver. Bueno. Hagamos la prueba. Bueno. no? como me hicieron sufrir estas cosas perfecto de pelos ahora estos tipos sabían que se les estaba destruyendo la ciudadera es como que simplemente estaban laburando, viste? bueno el titanic se hunde pero no importa, nosotros seguimos tocando violín, no? como la película algo así me hizo recordar esto y acá? no, supongo que por acá ¿qué le pasaba? hasta agarra el pedo el tipo claramente pero creo que venían por acá, no? si, bueno acá están como yo no adquiero otra otra arma porque esta no tiene el poder especial de agarrar soldados ahora mismo está normal como antes y eso me preocupa o sea desconozco como sigue la cosa y es que de otra manera no hay carajo adelante que se caiga todo que vayamos saliendo recién estamos entrando y tenemos que llegar al núcleo algo por acá va a explotar, escantado no, por acá, por acá, si bien, este me lo acuerdo mucho menos que el hard life 2 bueno, para quien no sabe y lo está viendo por primera vez yo lo otro lo había jugado todo lo jugué en realidad la granada por supuesto que sí bueno, quien no jugó los anteriores hard life como que te van explicando cómo se utiliza la función, ¿no? el de correr es una tontería, pero bueno, en fin es el principio a la próxima salimos rajando, pero bueno, lo que decía el juego, este ya lo jugué pero jugué mucho el hard life 2 los episodios no los jugué muchas veces vamos, 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 llego, llego, llego ah, sí, sí, no es tanto tampoco a ver Alex se la juega la mina, pasa, no llega, sí, sí, lo logra ahí está, ¡GOL! ¡Dalex Vance! ¡GOL! ¡Llegamos! bueno, y otro de los detalles que tiene este juego de por sí tienen un par de detalles añadidos, ¿no? la iluminación se ve diferente está todo un poco más nítido aunque aún así siguen utilizando los mismos modelos anteriormente pero facialmente Alex es como que reacciona a emociones incluso me acuerdo que con la luz si la flasheaba se te apaba la cara eh, detalles en fin, que muestra una pequeña evolución que no es solamente una expansión así como tal estos campos fueron los mismos que me abducieron hicieron que esta arma de antigravedad se convirtiese en un arma mucho más poderosa creo que ha pasado aquí ¿dónde te salís? alerta ¿y eso qué leches es? quizá esta consola nos pueda decir algo a ver si encuentro una ruta al núcleo ¿qué? puedo entregaros la tierra pero no sin vuestra ayuda el portal de destino es insostenible tiene que haber otro lugar donde ubicarlo no puedo sobrevivir en ese entorno es solo una grabación antiga un cuerpo huésped es broma no puedo está bien si nos queda otra el risa viene detrás de mí bien Dios oh si cada nuevo capítulo cada nueva cosa de Half-Life siempre te trae más incógnitas y más turnos que carajo hiciste Alex pero qué leche será eso sea lo que sea ya pasó si querés te lo explico pero es como que seguimos avanzando un lado para otro y no tengo un segundo pero bueno en fin creo que vamos a dejar el capítulo acá porque es una muestra más o menos de lo que es el episodio 1 de Half-Life y creo que está perfecto hasta acá más o menos un poquito más de 20 minutos para hacer la introducción y bueno para decirles que entonces voy a subir toda esta serie completa pero como les insisto no es muy larga así que bueno acá estamos de regreso otra vez a los videojuegos y con uno de los mejores y favoritos míos por lo menos espero que les guste en serio porque esto es recién el arranque y hay muchísimo más que promete en fin lo que hagamos de ver recién era una de las criaturas originarias unas mentes pensantes que son unos gusanos del otro mundo y que bueno no sé por qué carajo están acá pero hay muchos de esos y los vimos pocas veces pero bueno van a tener mayor importancia mucho más adelante así que iría a continuar de hecho creo que hay un cargando por acá y donde haya nos despedimos hasta el próximo episodio así que bueno a ver tiene que haber un cargando y si no lo hay se lo enchufamos nosotros con el famoso F6 a la antigua y listo bueno me despido espero que les haya gustado como ya saben pueden dejar un like comenten que les pareció y suscríbanse si no lo están esta serie la voy a terminar y espero hacerlo en tiempo y forma saludos cordiales y nos vemos chau chau chau